El cuarto se quedó lleno de ti De tu fracancia Tan fuerte que tu imagen percibí En la distancia La almohada le hizo eco a tus suspiros Las sábanas guardaron tus quejidos El espejo burlón me devolvía Tu imagen que amorosa me decía Que eres amor La alfombra vio tu suave caminar Al dirigirte A la puerta del baño penetrar Y sonreírte La luz de tu sonrisa me decía Las cosas que en mi mente ya sabía El sonido del agua por tu cuerpo Me quiso confirmar como en un cierto Que eras amor Las lambras del cuarto al quedar ciegas Y vieron compañía a tu vergüenza Las cortinas murieron para el mundo Aquel dulce desliz de tu conciencia Una mesita cargada con tus copas Y el teléfono y timbre irreverente Recitando poemas sin estrofas Se hicieron nuestros cómplices Se hicieron nuestros cómplices Silencios Silencios Mi cuerpo se quedó lleno de ti De tu fragancia Mi mente vive y muere junto a ti En la distancia Mi mente vive y muere junto a ti Tiento por la forma en que te amo Currarte los fantasmas del pasado La vida se repite cada instante Se tiene todo el mundo por delante Se tiene todo el mundo por delante Cuando hay amor Sabroso Antony Ríos en el Tieto de Show 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 El Tieto de Show